El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia, Matthew White. Aviso importante a los audiolectores, la crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. El caos somalí. Número de muertos 500.000, clasificación 70, tipo estado fallido, grupos enfrentados todos contra todos, periodo desde 1991, escenario Somalia, estados secundarios participantes, Estados Unidos y Etiopía. Principales participantes sin estado, los somalíes, a quien se les suelen atribuir casi todas las culpas, a los señores de la guerra. Otro aspecto negativo, guerra civil africana. Cuando en enero de 1991 un levantamiento militar en Somalia expulsó al dictador Said Barre, el último gobierno funcional cayó con él. En Somalia, la gente se identifica más con su clan que con su país, y el país no tardó en escindirse en territorios de límites imprecisos, gobernados por los caudillos guerreros locales. La economía empezó a renquear hasta detenerse por completo, y las bandas armadas se apoderaron de las reservas de alimentos que tenían más a mano, dejando morir de hambre a la población indefensa. Después de la muerte en combate de unos 50.000 somalíes, según los cálculos, y de otros 300.000 a causa del hambre, en 1992 Naciones Unidas negoció un alto al fuego entre los principales señores de la guerra para así poder llevar alimentos a ese país. Una fuerza pacificadora multinacional, soldados estadounidenses en su mayor parte, llegaba a Somalia en diciembre de 1992, con la misión de proteger los suministros de alimentos que las organizaciones humanitarias internacionales hacían llegar a la región. En octubre de 1993, una unidad militar estadounidense que intentaba capturar a los cómplices del caudillo guerrero, Mohamed Farah Aidid, quedó atrapada en Mogadishu, donde fue aniquilada. En el gran curso de la historia se trataba de una batalla de escasa importancia, pero el mando estadounidense, a partir de aquel suceso se mostró muy reacio a utilizar las armas. Tanto que el año siguiente, Estados Unidos se esforzó con más ahínco por evitar intervenir en el genocidio de Ruanda. Los estadounidenses se retiraron de Somalia en 1994, y la ONU lo hizo al año siguiente. En 1996, estalló una nueva y más intensa oleada de combates. Ahora bien, después del asesinato del general Aidid, los tres señores de la guerra más poderosos que quedaban acordaron entre ellos un alto al fuego. Fuera del territorio de los caudillos guerreros, la zona norte del país ha logrado alcanzar la estabilidad en forma de dos nuevas naciones, Huntlandia y Somalilandia, aunque nadie los reconoce formalmente como tales. Los años de guerra han dejado la ciudad de Mogadiscio arrasada por el saqueo y destrozada, y muchos de sus 1.2 millones de habitantes viven entre los escombros y en tiendas de campaña. Las escuelas y las empresas hace tiempo que han cerrado. El único trabajo estable que puede encontrar la mayor parte de los hombres jóvenes es como pistoleros de los señores de la guerra, ofreciendo su fuerza a cambio de comida y de cat, el narcótico local. A los hombres armados les cuesta poco robar, violar y matar impunemente. Somalia se ha convertido además en un refugio seguro de piratas, desde donde secuestran los barcos que cruzan sus aguas hacia o desde el canal de Suez. Los señores de la guerra van y vienen, y suponemos que censarsan rivalidades por motivos que significan algo para ellos, pero que nunca ha atraído la atención de los forasteros. Cuando alguien se molesta en distinguir entre los diferentes señores de la guerra, suele clasificarlos según el grado de fundamentalismo que quieren imponer al país. En el año 2006, las tropas etíopes ocuparon Mogadiscio, con la intención de instalar en la capital un gobierno nacional aprobado por la ONU, una acción que consiguió poco más que crear una ineficaz facción local. Número de muertos. El único cálculo estimado que goza de una cierta autoridad y que circula por ahí es el informe de Naciones Unidas, que señala que 350.000 personas murieron en el primer año y medio de caos. Puesto que los combates continuaban, se hizo evidente que el aumento del número de muertos estaba dejando atrás los antiguos cálculos. Los periodistas, al no publicarse ningún cálculo autorizado, decidieron extraoficialmente incrementar esa cifra y, en consecuencia, cada vez es más frecuente proponer en términos muy vagos que es posible que la cifra de muertos alcance el medio millón.